¿Qué tal amigos, amigas, señoras y señores? ¿Cómo están? En verdad deseo que estén bien, o lo mejor que sea posible, o por lo menos, mucho, muy animados por el nuevo gobierno que tanto esperamos y que tanto necesitamos, que comenzará a partir del primero de diciembre. El hecho de ver a una persona como Andrés Manuel López Obrador, que se ha puesto en su campaña durante tres meses, a decir con certeza, con seguridad, con aplomo, de todas estas cuestiones que se tienen que arreglar en nuestro país o desaparecer, dependiendo el caso, es sin duda un ejemplo de cómo una persona tiene que gobernar y de cómo los mexicanos también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de ser, de accionar, porque el nuevo gobierno requerirá de una mentalidad nueva en todos nosotros, en toda la sociedad. Desde Yucatán hasta Tijuana, pasando por Chihuahua, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Monterrey, León, Guanajuato, Estado de México, Chiapas por supuesto, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, porque todos somos un país en donde lo más importante es la gente, es el pueblo, donde los gobiernos se les olvidó porque les convino, olvidárseles de que ellos deben de servir al pueblo siempre, no andar buscando sus intereses personales, llenar sus intereses personales, tratar de vivir con millones, miles de millones que jamás en su vida se los van a acabar, ¿para qué necesitan de tanto? Y lo peor es de que sí han atropellado la dignidad y el respeto, el progreso y el bienestar de un pueblo constantemente durante 96 años. En todos estos aspectos, además de lo que escuchamos de Andrés Manuel López Obrador decir en toda su campaña y ser sorprendidos porque demostrándonos aún más con hechos a partir del 2 de julio, ya que su elección, él había triunfado en la elección, no se le ha entregado aún la constancia, ese es otro tema y se la van a otorgar, de eso no tengamos la menor duda. Pero cuando habíamos visto antes un presidente electo estar continuando saliendo frente a cámaras, frente a micrófonos, hablando, juntándose a trabajar con su gabinete para seguir delineando ahora sí de manera más formal o de manera formal lo que es su plan de nación, el cual es sumamente importante y sumamente interesante para realmente lograr un país democrático. Llegar a tener un gobierno que mediáticamente, o sea en los anuncios, en los spots que nos aventaron en radio y en televisión diciendo que él podía convertir a México en Venezuela y que él es un peligro para México es algo que jamás se nos debe de olvidar. Amigos, amigas, señoras y señores. Además de cientos o miles de cosas más que realmente este gobierno no dejó muchísimo que desear. No trabajaron. Trabajaron para sus intereses. Eso es ser egoísta. Eso es ser egoísta. Eso no es poner las cosas y lo que siempre deben de poner de antemano primero que es a la patria, a la nación. ¿Desde cuánto tiempo ya tenemos en México de realmente los mexicanos no sentir, de no gozar lo que es el 15 de septiembre que es cuando celebramos el día de la independencia? Esto hace algunos ayeres sí, sí, aún lo sentíamos, aún lo festejábamos y conforme siguieron pasando los años nos quitaron las ganas y con justa razón. ¿Quién va a querer gritar viva México sin sentirse ajeno, sin ser realmente, sin sentirlo realmente en el corazón? Y eso es otro ejemplo de que estos gobiernos también, inclusive, nos desnudaron del hecho de sentirnos orgullosos como mexicanos. Mucha sociedad, muchas personas no tienen la culpa en la sociedad. Sociedad. No estoy aquí incluyendo gobierno. Y muchas personas en la sociedad también tienen la culpa por dejarse lavar el coco, sentirse muy agredidos y entonces empezarnos a agredir, a faltarnos el respeto, a no darnos la importancia que necesitamos tener allá afuera en la calle, como automovilistas, conductores de camiones, de microbuses, como peatones, como motociclistas, como personas en bicicleta. Esta es una situación que se va a arreglar, amigos, amigas, señoras y señores. Por eso entra la cuarta transformación, que esto no nada más compete al gobierno, compete también a la sociedad, a su manera de pensar y de sentir. Y por eso será sumamente relevante que empecemos a cambiar nuestra manera de ser. Si la tenemos chueca, enderezarla. Sí, chueca. Porque no estamos actuando de manera cívica, respetuosa. No estamos teniendo esa conciencia necesaria. Y esto, si yo lo vivo diario a diario, ¿cuántos de ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, también nos etopan con esta inconsciencia diariamente con ciudadanos, personas comunes como nosotros? La situación es de que Andrés Manuel López Obrador, al momento de que fue elegido, ganó la votación, el dólar bajó. Y hoy amanecemos con la excelente noticia, la excelente señal, de que el dólar ya bajó un histórico 6.5%. Y apenas es el virtual presidente electo. Pero ¿saben qué señala esto, amigos, amigas, señoras y señores? Es el hecho de la confianza que gracias a su plan de nación, que gracias a su firmeza en que va a echar para afuera la corrupción de nuestro país, de que va a enderezar gubernamentalmente muchas cosas en nuestro país? Esto es lo que ha ganado la confianza en los mercados internacionales. Recordemos que el mundo ya vive en una globalización. Recordemos que no nos vamos a encerrar como burbuja, ya no necesitar a los otros países porque sí es necesario, pero también manejado de la mejor manera con estos otros países y además con respeto y ellos respetando nuestra soberanía. Eso será fundamental. Y así Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo al igual que su gabinete. Existe el prietito en el arroz con la señora Olga Sánchez Cordero, que irá como secretaria de gobernación. Esto en México, si lo manejamos en el lenguaje de otros países, es lo mismo que ser el vicepresidente de un país. En México, el secretario de gobernación, o en este caso la secretaria de gobernación, es quien estaría en segundo lugar si algo, por favor nadie lo quiere, le sucediera al presidente en turno. Entonces, ella también tiene que entender porque si hay algo que Andrés Manuel López Obrador dijo desde un principio, desde sus campañas y desde su plan de nación, que no es nada más desde estas campañas en 2018. Fue desde sus campañas en 2012 y también lo mencionó desde el 2006, que los altos funcionarios se tienen que bajar los sueldos. Si la señora Olga Sánchez Cordero no está queriendo entrar en esto porque no fue algo que surgió de la noche a la mañana o se le ocurrió de repente a Andrés Manuel López Obrador. Y porque además es una medida que al país realmente le urge que las cosas así, punto número uno, usando el sentido común, van a ser más justas. Punto número dos, van a estar manejando de manera monárquica. Yo sí recuerdo hace muchos años que hasta dije, ok, está bien. Cuando nos enteramos, esto fue hace 18 años aproximadamente, que nos enteramos que a estas personas magistrados se les subía el sueldo para evitar que fueran comprados porque los casos de que compraban magistrados era pan de cada día en México. Pero ¿qué han hecho los gobiernos para desterrar ellos la corrupción? Pues nada. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque ellos salen ganones. Y luego nos salen con la situación de que no quieren que por favor no le quiten sus pensiones. Y nos enteramos ahora que algunos de esos expresidentes compraron plataformas petroleras. Entonces, la verdad tarde o temprano, señoras y señores, amigos y amigas, la verdad tarde o temprano se sabe. Y cuando se tienen este tipo de hechos, porque además ha salido a la luz pública por fuentes muy fidedignas, entonces no es posible que estas personas sigan en este grado de engaño, de cinismo y de cero amor a la parche. Entonces, regresando al tema, si Andrés Manuel López Obrador lo planteó esto desde sus campañas desde 2006, de que los altos funcionarios se tienen que bajar el sueldo, y además está proclamado en su plan de nación del 2018, ¿por qué ahora la señora Olga Sánchez Cordero está saliendo con el rollo de que no se pueden bajar los sueldos? ¡Ah! O sea, ustedes quieren ser mexicanos y estar en una secretaría tan importante como la de gobernación, pero sobre todo somos mexicanos. Y algo que se tiene que entender es que todos tenemos que remar en la misma dirección. Todos nos tenemos que unir. Y no puede resultar que alguien diga que no está de acuerdo. Esto, ya saben qué, es asomar, es mostrar que es alguien que quería el puesto simple y sencillamente por el beneficio económico y entonces deja mucho que desear. Da muchas dudas de que realmente lo está tomando porque estaba convencida del plan de nación que es sumamente urgente, sumamente conveniente, sumamente justo para ver a este país nacer como esa nueva nación, esa gran nación que siempre lo han sido, pero que ha sido pisoteada por tanta corrupción, malos manejos, egoísmo y mentiras envueltas en promesas. Eso es algo que Andrés Manuel López Obrador está muy consciente. Así como lo ha dicho yo, un gobierno tiene que servir a su gente, no al revés. La situación actual, amigos y amigas, es de que también entonces, por ende, el Producto Interno Bruto, o sea, es el dinero que se tiene en el país, la riqueza monetaria, se tiene que repartir mejor. Por ende, tendremos que esperar muchos mejores sueldos en todos los empleos. La situación, él la mencionó, amigos y amigas. López Obrador comentó, la gente está buscando una salida por la situación del país. Pero no, no, y él dijo que no se podían dormir en sus laureles, estando enfrentando una mafia en el poder, esto lo dijo en meses pasados, que no quiere dejar de robar y van a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que ganemos. Así como lo digo hoy por hoy, a comienzos, esto es, esto es comienzos de agosto. Abusados, amigos, amigas, señoras y señores, el PRI y el PAN ahí van a seguir, y van a seguir buscando todos los recursos, van a seguir metiendo a sus chayoteros en internet, a sus muy malos informadores en televisión y en radio, para tratar de meter el pie a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. Están muy almejas, no se crean todo lo que escuchen. Infórmense y sobre todo apóyense, ¿saben qué? En los hechos. ¿Qué es lo que nos ha demostrado Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué bienestar nos ha traído? Inclusive apenas siendo el presidente electo. Imagínense lo que va a ser, ya que esté sentado en la silla presidencial. Entonces, muchas cosas van a fraguar, muchas cosas sí se van a acelerar, todo tiempo a su tiempo, pero siempre hay que pensar más, ser más inteligentes. No nada más creernos lo primero que se nos diga. No creerle a las notas impulsivas, esas que nos digan luego, luego, porque, ¡Ay, es que pato! No, 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 tranquilos amigos y amigas. Yo mi canal lo estoy haciendo con mucho gusto y mucho agrado, pero con madurez. O como lo dijo hace poco Andrés Manuel López Obrador, usando el colmillo. O sea, eso es usar el colmillo, es usar la experiencia. Yo ya le he visto tantas cosas porque gracias a Dios me hizo observador. Además de que he tenido amistades o familiares, más amistades que familiares. Que nos hemos sentado a platicar para estar más conscientes de todas estas cosas y de lo que sucede y de lo que está mal. Entonces, al momento que hacemos esto, nos estamos ayudando a nosotros, nos vamos a ayudar al país y vamos a mandar toda esta información que es basura, que nada más intenta dañar, o sea, es una información tóxica, que nada más intenta matar la confianza, matar la credibilidad. Que si una persona te está dando con hechos o te está hablando de manera seria, formal, yo te prometo esto y nos lo demuestra con hechos. Porque además, por ejemplo, jamás hemos sabido que nos robe o que se llegue a burlar de nosotros o apuñalarnos por la espalda. Ahora, ¿por qué tenemos que desconfiar de esa persona? Si no tenemos motivos, no tenemos por qué desconfiar de esa persona. Y lo mismo sucede en el caso de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Y aquí estoy yo en mi canal, apenas comenzando, apenas está creciendo, yo haciendo lo mejor, como me dijo mi abuelo, tú siempre lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas, hazlo bien. Y así es como lo estoy haciendo, por amor a mi país, por ver que ya viene un gobierno que realmente nos va a representar. Porque viene un gobierno que realmente con hechos jamás en mi vida habíamos visto que estuviera el presidente electo trabajando, arreglando, recibiendo al gabinete de Estados Unidos, mandando a la secretaria de energía a la India para ver qué tipo de nueva tecnología hay, para repuntar las refinerías que ya tengo, qué es lo que voy a usar, cuánto dinero necesito para construir unas refinerías nuevas que son tan necesarias. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esos amigos, amigas, señoras y señores, esos son hechos. Y la situación con los sueldos, con los salarios, obviamente también nos va a cambiar a todos. Andrés Manuel López Obrador lo dijo en mayo. Antes con el salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortilla. Ahora para poner en contexto esto, trasladando eso de años atrás al tiempo actual, solo alcanza para 6 kilos de tortilla. Se ha deteriorado mucho el poder adquisitivo. Eso es clave, el poder adquisitivo nos los diluyeron, nos los hicieron trizas, como se les dio gana en estos gobiernos de 96 años, de los trabajadores. Y luego también, para darnos la puntilla final, nos meten esta reforma laboral donde le dan todo el poder al dueño, al empleador y nos quitan todo derecho a los trabajadores. Y esto realmente es una puntilla final. Esta reforma laboral también va para afuera. Tiene que ir para afuera. Esta reforma nada más iba apuntalada a hacer negocios, tras vandalinas, que les conviniera a unos cuantos. Porque ellos sí saben de la producción, saben de todo el dinero que está ahí circulando, que se adquiere. Y nada más dicen, a ver, ¿cómo le hacemos para entonces? Sí, ya sabemos que les pagamos muy mal, pero les podemos pagar peor, porque así suena, así sabe, esa reforma laboral. Y cómo le hacemos, ah, pues mira de aquí, mira, pues no importa ya, hombre. Mira, vamos a bajarles, vamos a hacerles contratillos, este, contratillos burla, que nada más duren un mes. Y los vas a poder correr por lo que quieras. Y además, les vas a poder ofrecer lo que se te dé la gana. Eso, hubiera afraguado si Mead, el candidato del PRI, o Ricardo Anaya, que jamás tampoco los olvidemos, hubieran llegado a la silla presidencial. Lo hubieran afraguado. Porque esta gente, es gente con mentalidad monárquica, absoluta. El pueblo fregado y nosotros bien ricos, viviendo en la opulencia. Ah, y no me digas o me hagas algo, porque ahí voy y... Te friego. No encuentro otra palabra. Es la situación, amigos, amigas, de que se modifique también el artículo 108 de la Constitución para que pueda ser juzgado el presidente en funciones. Esto también está dentro del plan de nación de Andrés Manuel López Obrador. Jamás dejemos que se nos vaya de la memoria. Porque es muy sencillo que llegue este muy buen gobierno y que se nos olvide lo que nos hicieron durante 96 años. Como repito, no se vale olvidar ni perdonar lo que se nos ha hecho en 96 años. Es una responsabilidad nuestra. Si no aparece en libros, revistas, es una responsabilidad nuestra platicárselos a nuestros hijos. A nuestros nietos. A ser conscientes a nuestros hijos que no se les olvide también ellos decirle a sus hijos y después a sus nietos. Porque todas estas cosas, si no nos los manejaron también como se les dio la gana en los libros de historia, porque no nos las enseñaron como se debía, sino como les convenía. Imagínense ahora después de todo esto. Si bien el arreglo de un gobierno bueno, de un gobierno que realmente quiera al país, de un gobierno que ya está demostrando con hechos, como vuelvo a repetir, hoy el dólar, el peso avanzó. El dólar perdió 6.5%. ¿Cuándo se había visto eso? Y en la potencia del país, el poder que tenemos económico, en trabajo, en recursos naturales, en materias primas, en oro, en plata. Todo eso, amigos, es lo que hace grandioso a nuestro país. ¿Y por qué creen que nos los fueron escondiendo? Pues porque no les conviene, porque de esa manera hacen al pueblo más sumiso. Un pueblo, alguien que no sabe, es alguien que no puede hacer algo. Así como yo conozco personas en mi vida que muy bien se presentan y no platican nada. De esas personas hay que dudar y siempre hay que dudar. Y si el gobierno no nos puso las cosas con hechos, con bienestar, con progreso, el tenernos siempre con buenos sueldos, manejar las cosas de la manera más correcta, porque comenzaron desde 1923, poniéndonos el tratado de Bucareli, el cual negaba la posibilidad a mexicanos científicos inventores, que eso también es algo fundamental en un país para crecerlo, para que sea más grande. La confederación patronal de la República Mexicana, COPARMEX, ratificó que, en base a sus análisis, sí existen las condiciones económicas para ajustar el salario mínimo a la línea de bienestar desde mayo. Y muy bien llega Andrés Manuel López Obrador y lo dijo, vamos a darle a todos estos jóvenes, a 2,600 jóvenes también, la posibilidad de tener un empleo, empezar con aprendices, y del gobierno les vamos a dar 3,400 pesos al mes. ¡Bravo! Esa es una manera de gobernar, no de ver cómo está metida toda esta gente en todas estas dependencias, viendo cómo nos siguen deshebrando, haciendo trizas, no dándonos la oportunidad de superarnos, de adquirir una mejor vida. Todos los que hemos querido, o hemos tenido un negocio, o que hemos emprendido, ¿por qué se nos ha habido coartado? Por los gobiernos, por sus medidas, por no darnos apoyos económicos. Entonces, mucha gente lo hemos sufrido, mucha gente por ende también se desilusionó, ya perdió totalmente la confianza, ya son sumamente incrédulos en todas las cosas, o sea, eso ya es enfermarse mentalmente, porque hay que entender que no todos son iguales, no todos son como uno, pero si hay cosas que se pueden plantear, que uno sabe, que uno conoce, que dice, bueno, entonces, ¿por qué carajos este país, que es tan rico, que tiene tantos minerales, tan buen clima, tanta vegetación, este, que es ideal para la siembra, etcétera, 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 que tiene tan buenas universidades, universidades donde puedo sacar un título, porque el estudio jamás va a sobrar, yo lo digo, el estudio jamás va a sobrar, y el seguirnos preparando, ¿no?, leyendo buenos libros. Yo sí soy un mexicano que jamás he entrado al garrito del dar leyendo notas rojas, notas amarillas, probablemente leo un titular, y digo, ah, caray, otra vez, pero no agarro y me meto a leer, a ver, el chisme, el chisme, no, a mí eso no me interesa, porque son cosas que no me dejan nada, así al igual que si Estados Unidos va a Marte, o fue a la Luna, eso, ¿qué? Amigos, amigas, señoras, señores, mil gracias nuevamente, mil gracias, por llegar a este punto del video, ahí yo estoy ya comenzando a requerir sus donaciones económicas, lo que puedan, es muy sencillo, llegan a la página de Paypal, Paypal es una compañía que ya lleva funcionando años, nadie va a saber sus números de tarjeta, o va a pasar algo raro, porque es una compañía encriptada, tarjeta de débito o crédito, y lo único que ustedes, de lo que ustedes nazca de su corazón, enviarme como donativo, realmente se los voy a agradecer, realmente va a ser bien utilizado, y yo con mucho gusto y mucho agrado, como siempre, voy a seguir como ustedes, mil gracias, todo va muy bien México, vamos adelante, somos capaces de cambiar nuestra mentalidad, para hacer nuestro país grande en todos los aspectos, por aquí nos vemos. ¡Gracias!